Primera pregunta, ¿cuánto os costó vuestra furgoneta? Vamos a ver los modelos más típicos de las furgonetas que más nos habéis comentado que usáis. Siguiente pregunta, ¿cuánto cuesta camperizar una furgoneta? El dinero, el dinero, marcito dinero. Otro gasto importante a la hora de viajar con las furgonetas es el gasto en combustible. Así que, ¡dentro cabecera! Vamos a hablar ahora del gasto medio de averías que pueden acarrear este tipo de furgonetas. Nosotros tenemos un vídeo, vamos a dejar la tiquitita ahí arriba, tenemos un vídeo que explica las cosas que tenemos que mirar a la hora de comprar una furgoneta de segundo plano. Os dejamos el enlace aquí arriba. Eso es, entonces, de entrada, yo haré una gran revisión al comprarla y cosas que precio medio de revisiones, ¿no? Bueno, pues un cambio de aceite y filtro que todo el mundo conoce, pues para 50 autos como mínimo. Eso viene, eso suele ser un cambio anual, ¿no? Una avería, no es avería, sino un gasto anual, gasto anual que siempre se suele tener. Bien, que sí es cierto que este tipo de furgonetas gasta mucho más aceite que un vehículo normal. Es decir, si yo en un vehículo normal, el de un turismo, el cambio de aceite es cada 20, 30 mil kilómetros, aquí no te llega. El aceite se gasta mucho antes porque consume mucho más. Tenemos que tener en cuenta también que las furgonetas que estamos comprando en segunda mano, tenemos que estar más atentos porque son antiguas. Entonces tenemos que revisar muy bien el aceite, el agua, no vayamos a quedarnos tirados en una tontería de esas. Y te quedas sin agua. Y sea una avería mayor. Es que si te quedas sin agua te deshidratas, ¿eh? El humano no puede tirarse mucho tiempo sin bebé, ¿eh? Bueno, aparte, gasto de neumáticos, pues ya lo sabéis, 250, 300 euros, el cambio de fuego de neumáticos, ¿no? Luego, averías típicas, pues por ejemplo, en mi caso se me fue el alternador, que fueron unos 200 euros. Tuve que cambiar las zapatas de cerno traseras, que fueron unos 200, 250 euros. Avería típica también, fuga en el vaso refrigerante, manguitos, que son fugas, son averías de 50, 60 euros. Entonces, como veis, son averías que no es que tenga mala suerte o no, sino que es un vehículo que tiene años y que se va deshidratando las piezas. Entonces, hay que tenerle un pequeño mantenimiento poco a poco. Entonces, hay que tener contemplado este presupuesto también a la hora de comprarlo, porque esto no es un vehículo que lo compras y te olvidas completamente. Esto es un niño chico, ¿eh? Esto es un niño chico, ¿eh? Ahora vamos a hablar de otro tipo de gastos. ITV, homologaciones, seguros e impuestos de matriculación. ITV, ¿cuál es el problema que tienen, por ejemplo, las furgonetas mixtas? ¿Eh, José? Eso que lleva jamón y queso. Ahí está. El problema que tienen es que tienen que pasar la ITV cada seis meses. Y si la ITV nos viene a rondar 35-40 euros, tenemos doble gasto anual. Nosotros, por ejemplo, al ser un furgón vivienda, solo tenemos un gasto anual. O sea, ITV estamos hablando ya de 40 euros. Por otro lado, homologaciones, si queremos meterle algo nuevo a la furgoneta, que toque las estructuras, además, tenemos un vídeo de homologaciones, que los pondré más aquí arriba para que los chequéis. Homologaciones, pues sabemos que tenemos que hablar con un ingeniero, que nos firme el proyecto, no sé qué, y después pasáis otra vez ITV. Ese proyecto de homologación, 400 euros vale. ¡Bien, bienvenido! Así que reunir todas las homologaciones que queráis hacer y hacer la conjunta, que si no os va a costar pasar la ITV cada vez 40 papitos. Otro gasto anual, el seguro. Tú que entiendes un poquito más de esto, ¿de qué precio estamos hablando? Pues en furgonetas antiguas, a una cobertura normal a terceros, pues hablamos de 250-350 euros. Y ya si tengo furgonetas, pues gran volumen, que quiero asegurar el interior, mobiliario y demás, pues va subiendo a 400-500-600 euros. Y también tenemos que tener en cuenta la edad, la siniestralidad, si ha tenido algún siniestro, la actualización antigua, va un poco en función de eso. Y también el seguro, tener en cuenta el código postal, la siniestralidad desde la ciudad a la cual se hace el seguro. Vale. Y el impuesto de circulación, que vendría a ser, por ejemplo, en Cádiz pagamos por esta furgoneta en torno a 60 euros. Muy importante llevar siempre un par de cebollas en el salpicadero, que es muy buena para... Tú se la cuenta, que sí, tú. Bien, vamos a ver ahora el gasto... Que tome los ruidos. Vamos a ver ahora el gasto que lleva, pues salir un fin de semanita con la furgoneta, un gasto medio. Bien, pues, primer gasto que tenemos de comida y bebida, que un fin de semana podemos entornar... La única que hay, toda la cosa. 40 euros, 30-40 euros, depende de lo exquisito que tengamos el paladar. Luego un gasto en gasolina, de 20-30 euros. Y ya ver un gasto añadido si me quiero meter en un área de servicio o en un camping. Al fin y al cabo, si echamos cuenta, es mucho más barato el viaje en furgoneta que viajar yendo a un hotel, a un albergue... Y sobre todo tengo más libertad de movimiento. Sí, pero habla, habla, por ejemplo, algún fin de semana que hemos salido y... Nosotros gastamos mucho porque comemos una harta. Comemos mucho. Nosotros comemos mucho. Pero una persona normal, a lo mejor con 30-40 euros de comida, incluido la bebida y demás, podría ir bien. Y la gasolina, pues, llenar un tanque, si acaso, depende si te vas muy lejos o no. Una pareja por 80-100 euros, hecho un fin de semana, completo, sin ningún tipo de problema. Eso es súper bien. Incluyendo gasolina, comida... Y moviéndote por varios sitios. Y cervecita en alguna terraza. También hay que tener en cuenta si viajas, por ejemplo, con niños o si viajas con mascotas. O dejamos también un vídeo, que tenemos un vídeo de viajar con mascotas. Es peor de publicidad. Tenemos un montón de vídeos ya, Dios. Bien, entonces otro gasto añadido, pero que no es un gasto añadido, sino, oye, es un gasto que es el uso de la furgoneta. Ya es el disfrute, ya es el disfrute. Y ya, para terminar, vamos a hablar de la xuxería. Los xuxes. Los xuxes. La xuxería de la furgoneta. Es decir, quiero ponerle el tordito, quiero poner una neverita mejor, una plaquita solar, una pequeña televisión chiquitita para por la noche, aquí es la que se avecina. Un corchoncito, mira, que me duele un poquito la espalda, le quiero meter un corchoncito con vizcolar. Por ejemplo, pues mira. Los xuxes, los xuxes, los xuxes. Pues mira, todo este tipo de xuxería y precios son muy variables también. Que son gastitos que podemos tener si queremos tenerlos. No son imprescindibles, obviamente. Son gastos de confort. Exactamente. Y esto, pues mira, igual que hemos dicho todas las empresas de antes, pues hay empresas del tipo todo. Camper, la de Lulu Caravaca, ese que no sabemos cómo se llama. Area Camper, King Camper para un corchoncito. Tenemos muchísimas empresas. Como habéis visto antes, que hemos citado 200 empresas que todas acaban en van, en camper o en furgo. Aquí igual. Bien, por último, a modo resumen, queremos contemplar la suma de todos estos gastos al año. Para que os hagáis una idea de lo que cuesta mantener este tipo de vehículos. Hemos sumado tanto seguro, como impuestos, como un cambio de neumático al año, como alguna revisión, algún coste que se me escapa por ahí. Entonces hemos calculado que son de 800 a 900 euros al año. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta también que mantener la furgo es un vehículo que hay que echarle un dinerito. Y son cerca de los 900 euros lo que me puede costar mantener el vehículo si lo cojo. Evidentemente, estamos calculando que una persona tenga este coste que haga de 20 a 30.000 kilómetros. Por eso hacemos el cambio de neumáticos, revisión, etc. en el año. Pues nada, hasta aquí el tema de esta semana. Espero que con todos estos números, precios y gastos hayamos podido ayudar, especialmente a los que estáis iniciando. Como siempre os decimos, dejad en comentarios vuestras experiencias porque así aprendemos entre todos. Este tema se ha hecho también en base a vuestras opiniones, poniendo en Bancamper, haciendo preguntas. Hemos puesto en Camperadicto una encuesta también, preguntitas que nos dejáis. Y muchas gracias también al grupo de WhatsApp, de Van Andaluz, porque nos ha ayudado también a hacer este tema. Así que ya veis que colaboramos entre todos. Dile a estos chavales las redes sociales, ¿no? ¿Te la sabes o no te la sabes? Ya me la he aprendido. Estamos en facebook.com, barrafulgadictos, instagram.com, barrafulgadictos, twitter.com, barrafulgadictos. También tenemos una lista de Spotify, fútbol, etcétera, que me la pongo todas las mañanas mientras me ducho. Luego tenemos un grupito de WhatsApp que también ha colaborado. Y luego tenemos un grupo de Facebook que se llama Camperadicto, porque nosotros somos adictos al camper. Somos muy clásicos y somos la palabra camper también. Así que nada señores, hasta aquí el vídeo de esta semanita. Próxima semana más y mejor. Y como decimos los pulgadictos, carretera y manta. Ahora ya, chiquillos. Te va a dar con la caparilla.